Preguntas y respuestas especial 100 subs. Ok, ¿cuáles son tus mejores amigos? Mi mejor amigo es un colector top. Bueno, ¿cuándo te uniste a YouTube? Me uni a YouTube el 31 de enero de 2020. ¿Desde cuándo un colector top y tú son amigos? Desde este vídeo. Harás un vídeo de Wallah de plantas versus zombies. Si tengo pensado subir un vídeo de Wallah de plantas versus zombies y ojalá me salga este lanzaguisantes. ¿Harás un vídeo de plantas versus zombies y me saludarás? Si dices del juego pues no podré hacerlo porque tengo almacenamiento significa que no podré instalar el juego. Lo siento. Muchas gracias por los 100 suscriptores y desde aquí le mando un saludo a todos mis subs. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.